Hola, soy Eddie Warman y otra vez estoy con ustedes para platicarle ahora de los vasos que se utilizan con la cerveza. No solamente se utilizan o disponemos de vasos para agua o para licores, es lo que se conoce como el old fashion, estos dos que se usan con jaiboles, o mejor dicho con scotch sobre las rocas y un poquito de agua, este es el vaso jaibolero o cubero. Esto es lo que se conoce como nonic o 4 onzas, que puede, hasta 6 onzas que puede servir para shots de tequila, cuando se sirve un tequila doble, el vaso, la copa plisner que es la que se usa para cervezas realmente y el famoso tarro americano que es para mostrarle fusibilidad y aguantar los choques de los tarros. En este vaso es para una cata de cerveza, se puede tomar una cerveza ligera, una plisner o una lager, un chorrito es para disfrutar nada más la cerveza y decidir cuál cerveza va a tomar. Procure no tomarlo ni en este ni en este vaso, más que si es un tasting o una cata. Hay muchos restaurantes que le van a servir en este vaso, que es el vaso jaibolero, normalmente viene con una deficiencia aquí, no son vasos caros, son vasos económicos, porque son los vasos de batalla, le llaman en los bares y en los restaurantes. Hay quien lo usa para hervir la cerveza y lo llenan a tres cuartos para que haga la espuma y se derrame un poco. A mí no me gusta, nunca lo llene a más de medio vaso y les recomiendo que no utilice este vaso para tomar cerveza porque lo va a calentar con la mano. En este, que es el nonic, o el 4 o 6 onzas, que se utiliza para shots o para cocteles, para banderas le llaman, puede servirse una cerveza de medio cuerpo, una cerveza ámbar, por ejemplo, una cerveza ámbar, una cerveza strad o una cerveza porter inclusive. Este es el Plissner, es el vaso clásico de muchos restaurantes, sobre todo en Sudamérica y en Europa para servir cerveza. La cerveza de Bélgica normalmente se sirve en copa como esta. Es típico encontrarlo en Europa, que en Alemania, en Bélgica, en Holanda, en Francia, inclusive te sirvan en este tipo de vasos, que es el vaso Plissner. Es un vaso que te permite retención de espuma, de los sabores del úpulo y del cuerpo cristalino de la cerveza. El vaso tarro, este es un vaso extra tarro, este es el que se usa en los festivales, en los October Fest generalmente, es el vaso que alcanza para medio litro de cerveza, es el que efusivamente se choca, se sirve muy fría la cerveza, principalmente de máquina, no se sirve de botella, se derrama la espuma, mantiene frío por el grosor, no se va a calentar con la mano, no se va a resbalar porque usted lo va a tomar de la jaladera y realmente no es para disfrutar el sabor de una cerveza, sino para tomar la cerveza en un festival, en una festividad o en una fiesta. Yo le recomiendo que si no quiere tomarlo en copa, pero lo va a tomar en vasos de este tipo, utilice el plisner o el cónico, el plisner o el nónico cónico para tomar la cerveza, dependiendo si es una cerveza clara, media o oscura. De hecho, cerveza oscura, yo no lo recomiendo en ninguna de estas dos, prefiero en una copa Bordeaux o en una copa Bordeaux. Bueno, hasta aquí la información de los vasos para tomar cerveza, yo soy Eddie Warman y lo espero en la próxima.